Ya estamos en nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Protein 2O y Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el triatleta Santiago León. Santiago, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerte dentro de nuestro segmento de running esta semana. Te agradecemos mucho el tiempo, Santiago, para platicar un ratito con nosotros. Gracias, Jorge, buenas tardes. Gracias, Santiago. Conectado desde Puerto Rico, Santiago, contanos ahí un poquito qué han estado haciendo. Sabemos de que fueron una competencia, pero también aprovecharon el viaje para ciertos días de preparación también, de entreno, Santiago. Sí, de hecho, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder salir una vez más como delegación a representar a Guatemala. Tuvimos una invitación de parte de la Federación de Puerto Rico para venir a un evento que ellos organizaron aquí en el albergue olímpico en Salinas, Puerto Rico. Era un evento bastante nuevo, por así decirlo. Es la primera vez que realizan esta competencia de un formato especial, el nuevo formato que se está llevando a cabo en triatlón, que es hacer tres pequeñas triatlones, una tras de otra. La verdad que fue una experiencia muy bonita, pues siempre poder representar a Guatemala una vez más después de tanto tiempo con pandemia y complicaciones. Poder salir otra vez a hacer lo que nos gusta, la verdad que es una bendición y qué más de hacerlo en un lugar tan bonito y probando nuevos formatos. También, como decías, después de esta competencia nos pudimos tener la oportunidad de quedarnos aquí unos cuantos días a aprovechar las instalaciones y el clima para entrenar un poquito más duro de lo que se puede hacer en Guate por las restricciones y las complicaciones de la ciudad. La verdad que todo ha estado muy bien, entrenando bastante duro, bastante calidad de entrenos y pues gracias a Dios mejorando día a día. Buenísimo. ¿Qué tal te fue en esta competencia, Santiago? Nos comentabas de que es un nuevo formato, son tres pequeñas triatlones, una detrás de otro. Una detrás de otra, ¿qué tal te fue? Y si nos pudieras comentar un poquito acerca de los detalles de cómo es que se lleva a cabo este formato nuevo, Santiago, las distancias. Sí, bueno, esta competencia consistió de hacer tres triatlones, super sprint, le llamamos a esa distancia porque es más corta. Esta específicamente consistió de 200 metros de natación en una piscina de 50 metros, seguido de un ciclismo de 4 kilómetros y que terminaba con un kilómetro de carrera. Por las situaciones que se están viviendo y por facilidad tal vez, las competencias se hicieron en una piscina. Entonces no pudimos hacer todos en un solo hit porque no había tantos carriles. Entonces la rama masculina se dividió en dos hits y la rama femenina en uno. Entonces prácticamente era un hit de hombres, seguido. Cuando terminaba el primer hombre del primer hit, empezaba el segundo hit de hombres y cuando terminaba el último hombre, empezaban las mujeres y así seguido. Fue casi dos horas sin parar de competencia tras competencia. La verdad que es muy bonito competir en algo así, mucho más emocionante y entretenido tanto para nosotros como atletas, como estoy seguro para las personas que lo vieron. La verdad que estuvo muy bonito, muy duro competir ese formato. Y yo estuve en el segundo hit de hombres. La verdad que fue un poco complicado competir así porque no tenía idea de cuánto tiempo habían hecho el primer hit. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba yo. Entonces tenía la presión de darlo todo siempre, esperando hacer el mejor resultado para obtener la mejor posición en la general. Este evento se clasifica no solo por quién llega primero al final de la carrera, porque como son tres carreras, sino que hay un pequeño ranking. En cada triatlón, por así decirlo, se le otorgan puntos a cada competidor. Entonces, al final, gana el que tenga más puntos acumulados en las tres series. Yo tuve la oportunidad de ganar las tres veces mi hit, quedando primer lugar las tres veces, pero sin embargo, como éramos dos hits, en la general quedé cuarto lugar. Pero la verdad que estuvo muy, muy bien porque era, primero que nada, un nuevo evento. Venimos en una preparación que no era para esta competencia específicamente. Y el hecho de haber competido en otro hit sin tener un verdadero punto de referencia, la verdad que fue mucho más difícil de lo que yo esperaba, pero muy contento tanto con el resultado como con mi desempeño. Ok, súper, nos comentabas al inicio de la plática que es de las primeras competencias, de los primeros viajes que se hace para competir post-pandemia, ¿verdad, Santiago? Ya que se empieza a retomar las competencias, que se empieza ya a retomar los entrenos prácticamente a full, se podría decir, y se puede hacer un recuento de los daños, por decirlo de alguna manera, de los meses que estuvimos parados, de los meses que estuvimos sin competir, de los meses que estuvimos de alguna forma con bastantes restricciones en cuanto a entrenos. ¿Qué tanto afectaron esos meses, Santiago, ahora que ya estás regresando a competir a full? La verdad que gracias a Dios tuve la oportunidad de aún estar en pandemia, poder entrenar bastante bien, haciendo entrenos de rodos en la casa, saliendo a correr, ahí cerca. La verdad que tanto entrenamiento, pues sí se logró mantener en algún punto, pero tal vez no tanto el volumen ni la intensidad que se puede hacer estando con todas las instalaciones abiertas, pero la verdad que sí se logró mantener. Y ya pues los últimos cuatro o cinco meses, que ya ha estado un poco más tranquila la cosa, hemos podido recobrar los entrenamientos, pero como tú decías, no hemos podido competir a un nivel tan alto como se fue esta competencia, entonces falta ese fogueo, ¿verdad? Esa como chispa a la hora de competir, que es lo que realmente venimos a buscar aquí para empezar esta temporada ya. Ok, buenísimo. No solamente vos, estás como parte de la delegación guatemalteca allá en Puerto Rico. Santiago, ¿quiénes más se encuentran por allá? De hecho, cuando venimos a la competencia, que fue ya hace como dos semanas, venía la delegación completa, veníamos seis atletas, y de estos seis atletas al campamento, ya solo nos quedamos tres. Lastimosamente no se pudieron quedar los otros por ciertas complicaciones, pero nosotros sí tuvimos la oportunidad de quedarnos a entrenar aquí estas dos semanas y terminar nuestra preparación para regresar a Guate a competir. Ok, buenísimo. ¿Cuándo finalizan estas dos semanas de preparación, Santiago? ¿Cuándo tienen previsto regresar a Guatemala? Nosotros terminamos nuestra preparación este domingo y regresamos a Guatemala el lunes. Ok, buenísimo. ¿Competencias a corto plazo, Santiago, que ya tengan programadas o que ya estén confirmadas, por decirlo de alguna manera, porque todavía seguimos con ciertas restricciones, con cierta incertidumbre en cuanto a qué competencias se van a realizar? ¿Ya se tienen programadas competencias y ya están confirmadas? Sí, de hecho, eso es parte del propósito de este campamento, ¿verdad? Regresamos el lunes específicamente porque este fin de semana tenemos el primer chequeo de parte de la Federación Nacional para validar marcas y validar selección nacional. Entonces, pues esa es nuestra primera competencia fuerte. Tal vez no es una triatlón en sí, pero es un evento importante para nosotros. Seguido de ese, el siguiente fin de semana tenemos la competencia que se va a realizar en Amatique, en Zabala, allá en Guatemala. También un evento muy, muy importante, no solo por ser la primera fecha oficial del calendario de Guatemala, sino que para nosotros, como categoría junior, es el primer filtro para determinar quiénes van a ir a los primeros Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo en Cali. Y un poquito más a largo plazo, pero no tanto, porque es en junio. Viajamos otra vez los seis de la selección hacia Iztapa, a una Copa Continental en México, siempre como un fogueo y como parte del criterio de clasificación para Cali. Entonces, la verdad que este campamento estamos tratando de aprovecharlo al máximo porque es uno de nuestros últimos entrenamientos fuertes antes de empezar nuestra temporada de competencias. Y también aprovechando que el clima aquí es bastante similar a Amatique, aprovechar la aclimatación también. Ok, buenísimo. Actualmente estás dedicado de lleno al deporte, de lleno a la triatlón, Santiago, o también lo estás combinando con estudios? Sí, de hecho, este tiempo, estos últimos seis meses, me dediqué totalmente al deporte. Yo terminé de estudiar el colegio el año pasado, en octubre. Entonces, todo este tiempo he estado 100% dedicado al deporte en busca de una beca en el extranjero. Gracias a Dios ya tengo la oportunidad de ir a estudiar a una universidad afuera. Pero como el ciclo afuera empieza en agosto, todavía me quedan algunos meses para entrenar y estar 100% dedicado al deporte. Entonces, también aprovechando cada momento, cada oportunidad que tenemos, porque sé que después va a ser un poco más difícil. Ok, buenísimo. Si nos pudieras detallar un poco cómo ha estado este campamento de preparación allá en Puerto Rico, Santiago, qué tan duro ha sido, cuántas horas al día le han estado dedicando a los entrenos y más o menos cómo lo han programado en cuanto a... porque se deben entrenar las tres disciplinas, ¿verdad? La carrera, el ciclismo y la natación. Sí, de hecho, estas últimas dos, tres semanas han sido bastante duras porque el nivel aquí es muy, muy alto. Es totalmente diferente, pero mucho mejor entrenar con un equipo que tiene un nivel más alto al que uno está acostumbrado a entrenar. Todos los entrenos hay una pequeña competencia ahí. Todos tratan de ser el mejor, no solo en cada entreno, sino sabiendo que hay competencias donde tenemos que representar lo que estamos entrenando. Entonces, la verdad que la calidad y la intensidad de entrenamientos que hemos tenido aquí es otro nivel. La verdad que ha sido muy, muy duro porque sabemos a lo que vamos ahorita, entonces estamos aprovechando al máximo estos últimos días. Y la verdad que aquí el clima es muy, muy caliente. Nos ha tocado madrugar muchísimo para aprovechar el poquito tiempo que no hay sol. La verdad que hemos estado entrenando tres, cuatro veces diario, entonces sí ha estado un poquito cargado estas últimas semanas, pero confiando en el proceso y sabiendo que todo esfuerzo va a tener sus resultados. Ok, ¿y cómo a qué temperaturas se han estado entrenando, Santiago? La verdad que nosotros empezamos a entrenar los días largos como a las cinco y media de la mañana. A esa hora, ya es de día aquí, ya hay un sol bien, bien fuerte. Terminamos de hacer, por ejemplo, la semana pasada, terminamos de hacer un fondo como a las diez, diez y media, y ya estábamos como a treinta grados. Y tal vez no es tan caliente, pero hay una, es una humedad muy, muy fuerte y es seco. Entonces, no sé, es un clima raro, pero está bien fuerte. Ok, súper. Siempre que tenemos la oportunidad de platicar con triatletas, Santiago, nos gusta hacerles esta pregunta. Este, de las tres disciplinas, Santiago, ¿cuál es la que más te disfrutas? Y de las tres disciplinas, ¿cuál es la que te cuesta por ahí más trabajo? ¿O crees de que por ahí hay que reforzar un poquito más todavía? La verdad que disfruto muchísimo correr, tanto los fondos suaves, largos, como las series duras. Me gusta mucho eso. Me siento capaz y puedo sufrir un poquito más en estos entrenamientos que en natación y ciclismo. Me siento un poco más cómodo ahí. Y realmente lo que más me cuesta, tal vez no entrenarlo, pero sí competir, es la parte de ciclismo. La verdad que es algo que necesita mucho tiempo, muchas horas de entrenamiento, trabajos de intensidad muy largos para poder tener una mejora muy pequeña. Entonces, la verdad que es muy cansado y muy sufrido de esa parte, pero ahí vamos porque es muy importante también. Ok, buenísimo. Fue un gusto el haber estado compartiendo con vos y platicando estos minutitos, Santiago. Te volvemos a agradecer el que nos hayas dedicado este tiempo. Si nos pudieras mencionar tus redes sociales para que las pongamos ahí en pantalla y toda la gente que nos ve esté pendiente de vos y de tus futuras competencias. Gracias, muy amable. En Instagram como Santi-Tri-GT y en Facebook como Santiago León. Y buenísimo, por ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Fue un gusto el haber estado platicando con vos estos minutitos, Santiago. Nuevamente te agradecemos el que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias por estar atentos siempre a nosotros, no solo a mí como deportista, sino realmente a Guatemala, como todo el deporte. Les agradecemos su apoyo y la verdad que aunque ustedes no lo sepan, cada mensaje, cada entrevista, todo lo que hacen, la verdad que a nosotros nos motiva a seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Santiago. Un fuerte abrazo ahí a la distancia. Gracias, saludos a todos. Muy amable. Gracias. Este fue nuestro segmento de Running, segmento patrocinado por Protein 2O y Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. ¡Gracias!